Brígido Brígido Nacido el 21 de octubre del 2015 Potro corriendo De gran velocidad y golpe En su primera temporada La 2021-2022 Quedó con 10 puntos Hijo del gran Potro derrotado Mi vida, qué bonito Qué bonito el chiquitito Mi vida, si su maire Si su maire me lo diera Mi vida, si su maire Si su maire me lo diera Mi vida, para sacar Para sacar un retrato Mi vida, mañana La mañana lo devolviera Mi vida, qué bonito Qué bonito el chiquitito Miren el chiquitito Allí amas dicen de afuera Porque levanté luz En su yeguita corralera Miren el chiquitito Allí amas dicen de afuera Su corralera, sí Y allí amas y está vibrando Toda la media luna Le saluda con aplausos Hace lo que hace el corazón Allí amas y dame un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!